en la que es el oráculo maya, un camino de autoconocimiento. Martes 31 de diciembre del 2019. Tenemos el día de el humano eléctrico, Ox-Ev. Hoy, hace 53 años, el sol, solares, cumpló años. Hoy nací hace 53 años solares. Gratitud infinita por otro año. Acabo de finalizar mi año de fuego nuevo. La verdad, muy contento, muchas cosas, mucha sanación, mucho aprendizaje. Y bueno, aquí continuando, he estado un poco ocupado y por eso hago el video de esta manera. El humano es el lifo maya número 12. Y el humano es la vibración del libre albedrío. Recordándonos que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, no al revés. Los días humanos es muy recomendable prestar atención a las decisiones que tomamos. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales es fácil. Tomar decisiones cuando estamos emocionalmente cargados. Si vas a tomar alguna decisión importante, alguna decisión que, bueno, puede tener un efecto profundo y estás bajo una emoción densa, hay que calmarnos un poco. El humano también es el enfoque. Recordándonos que nuestro enfoque es nuestra realidad. Aquello en lo que nos enfocamos crece. Si mi enfoque constantemente es en falta, en no tengo, en nadie me quiere, pues es lo que vamos a traer. El humano nos pide que prestemos atención al enfoque. Y también nos recuerda que nuestra vida es nuestro mensaje. No es lo que decimos, es lo que hacemos. El tonal número 3, numerología maya, los tres puntos, OGS, es la vibración de vincular el par de opuestos, vincular la polaridad y también es la vibración del servicio. Recordándonos que no hay mayor llamado que brindar servicio a los demás. Cuando lo hacemos, cada acto se vuelve un acto de sanación. Nos guía el guerrero Siv, nos guía el poder de la valentía, ser valientes. Una persona valiente no es alguien que carece de miedo. Es alguien que reconoce los miedos y los enfrenta. Un buen día, si tienes miedo a alguna cosa, alguna situación, enfrentarlos, de esa manera desaparecen. Y también nos recuerda cuestionar con inteligencia. No me crean, no le crean a nadie, creen su propia experiencia. El análogo, el aliado es la mano, Manik. Y la mano nos invita a sanar. Sanar heridas del pasado, especialmente en estas fiestas decembrinas, ahorita con el año nuevo gregoriano. Muchas emociones salen, heridas del pasado, sanar. Poder oculto es el poder de la luna. La luna, el poder de las emociones, especialmente con este eclipse que acabamos de tener. Los eclipses son agentes de grandes cambios. Y podemos estar muy emocionales. Entonces hay que sentirlas, pero no consentirlas. Consentir una emoción es irnos al pasado. Y estar resintiendo lo que nos dañó. También el poder del perdón. Esto es bien importante, especialmente en estas fechas, perdonar. Para empezar el siguiente año gregoriano de la mejor manera. Porque todavía tenemos muchas cargas. Y el perdón no es olvidar. El perdón es cuando recuerdo ya no siento dolor. También la luna es misticismo, espiritualidad. Y bueno, el quina antípoda, que es el reto, el desafío del día. Es el viento Ic, el lifo maya número 2. Y el viento nos invita a prestar atención a la comunicación. Especialmente en estos días, en este día en especial. Porque luego con la fiesta, emociones y todo. Comenzamos a decir cosas que luego nos arrepentimos. Entonces pensar bien las palabras antes de hablar. Y también el reto es prestar atención a nuestra dualidad. Recapitular todo este año. Realmente esa dualidad que tenemos luz y sombra. Todos tenemos sombra. Pero la mayoría pues negamos la sombra. Porque sentimos que la sombra es mala. Y la sombra encierra el mayor potencial de luz. Y bueno, en la trecena maya o onda encantada de el perro Oc. En este ciclo de trece se nos invita a ser leales a nuestro camino. En ocasiones quizás se puede sentir solitario. Pero siempre estamos acompañados. Nuestros compañeros de camino. A través del internet, redes sociales, personas que vibran similar. Comenzamos a conectarnos. También prestar atención a los celos, a la posesividad. Especialmente en las relaciones de pareja, ¿verdad? Porque podemos confundir amor con control. Si te interesa mejorar tu vida este año que entra, vivir mejor, evitar atraer las mismas situaciones, repetir patrones, conocer tu dualidad, tus dones, desafíos. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta de gran ayuda. Conócete a través de una sabiduría ancestral. Conoce tu luz, tus sombras. Cómo integrarlas. Archivo PDF. Más de 80 páginas. Con información valiosísima. Años de investigación. Literalmente. Y una video lectura compartiendo información. La cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Si queremos que las cosas cambien, pues tenemos que cambiar nosotros. Si te interesa, visita eloráculomaya.com o factormaya.com. Es lo mismo. Gratitud infinita por su atención. Lo reconozco, valoro y respeto. Mucha paz, armonía en este año nuevo. Y los reconozco, valoro y respeto. Ayun Hunapku, Eva Maya, Emma Ho.